Amigos de la radio 104.9, la travesía es un abierto, estamos aquí con un invitado muy especial, Juanca Castillo, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola Daniel, qué gusto, ¿cómo estás tú? ¿Cómo van las cosas? Muy bien, muchísimas gracias y un gusto tenerte aquí, eres uno de los íconos del periodismo a nivel del Ecuador, es un gusto tenerte aquí en nuestro programa. Daniel, muchísimas gracias, es al contrario, el gusto es mío de poder acompañarnos a ustedes y hablar de este evento que se va a dar el 9 de diciembre en la capital. Buenísimo, muchas gracias. Roger Waters viene el 9 de diciembre aquí a la capital de los ecuatorianos por las fiestas de Quito también, cuéntanos un poco más de qué va, cuánto va a ser más bien dicho y todos los promenores de este gran evento. Daniel, bueno, pues el 9 de diciembre en el Estado Unímpico de Atahualpa cerramos las fiestas de Quito con el concierto de Roger Waters en esta gira a nivel latinoamericana y que tiene un tema súper interesante y es que la gira la cierra en Quito, es decir, que el concierto de Quito será el último concierto en vivo que veamos de Roger Waters en Latinoamérica. Eso ya tiene una connotación súper interesante, una connotación muy atractiva de este músico octogenario que desde la década de los 80 está haciendo su música en solitario y bueno, por la larguísima trayectoria de lo que es Pink Floyd. Así es, el 6 de julio del 2022 inició esta gira y pues la culminamos aquí en la ciudad de Quito, aquí en el Ecuador, así que es un orgullo para nosotros también tener este gran músico. Él fue solista y también guitarrista de la banda, ¿no? Es correcto, él es del bajista, fue el bajista del grupo Pink Floyd y hoy lidera su propia banda haciendo música de lo que fue su agrupación Pink Floyd y también la parte ya como artista y músico solitario, ¿no? Cuéntanos, Juanca, ¿cuántas personas esperan que lleguen a este gran evento? ¿Dónde se pueden encontrar las entradas si todavía hay? Porque me imagino que empezaron a volar cuando se inició pues una preventa hace algunos meses, ¿no? Bueno, empiezo por la pregunta final. Las entradas quedan muy poquitas, quedan algunas preferencias. En las zonas principales de las primeras filas, los cuatro bloques están totalmente vendidas, quedan algunas preferencias. Y la zona Quito, que es una zona muy nueva, que se sacó con un valor muy asequible de 35 dólares, eso ha pedido el alcalde de la ciudad de Quito, Pavel Muñoz, dijo que podemos hacer algo para este otro tipo de público que pueda asistir. Encantado, se habló con el artista, el artista autorizó que se cree esa zona que lleva por nombre Quito con 35 dólares y pues está a disposición de todos los quiteños. A través de la página de Buen Plan pueden registrarse con el correo electrónico, comprar la entrada y le enviarán un certificado a ese correo electrónico con el que se registró, diciéndole que usted ya tiene su entrada. Y tres días antes del concierto llegará un código QR que es de un solo uso, no es personal, es transferible, es decir, tú le puedes ceder ese código a alguien si tú quieres, pero es de un solo uso. Es decir, que solo esa persona que tiene el código lo podrá usar. ¿Qué nos puedes contar tú más o menos de él como cantante, como en este caso bajista, el tipo de música? Igual para que la gente sepa, hay muchos, digamos, aficionados por Pink Floyd, el tema de lo que es este rock de esta banda británica, pues cuéntanos un poquito más para nuestro público de la radio 104.9. Bueno, estamos hablando de un músico ícono, es parte de las cinco bandas más importantes del rock del mundo. Cambiaron el tema de ver el rock como tal, empezaron a trabajar con el rock simpónico y sus álbumes han sido vendidos en todo el mundo de manera impresionante. No nos olvidemos de uno de los álbumes que más éxito alcanzó, que fue The Wall, con el que Alan Parker hizo la película del mismo nombre, que creo que todos en su debido tiempo la vimos y disfrutamos de la puesta en escena de la película. Otra cosa y otro dato importante, este año se cumplen 50 años de Dark Side of the Moon, otro de los discos íconos de Roger Waters. Así que el concierto está asegurado en cuanto al tema artístico, es un concierto cinematográfico. ¿Por qué lo digo? Porque es un concierto que tiene 120 metros cuadrados de pantallas y que cada una de las canciones de Roger Waters tienen una historia, entonces van acompañadas estas imágenes de la música en vivo. El concierto es exactamente igual desde el primero que se hizo de esta gira y pues bueno, tenemos la suerte de que el día 9 de diciembre cierre la gira latinoamericana en la capital de la República y formando parte de los espectáculos y los eventos programados por el municipio de Quito. Juanca, cuéntanos cómo ha sido el apoyo, como ves tú y nos comentas, está dentro de la agenda de los eventos del municipio, no más de 200 eventos para estas fiestas 2023, pero cuéntanos cuál ha sido el apoyo en sí del municipio de Quito y cómo ves tú también el apoyo no solo a este tipo de eventos, sino también a los artistas a nivel nacional e internacional. Bueno, hemos tenido siempre desde el día 1 el apoyo del municipio de Quito, hemos realizado más de 8 mesas de trabajo con las distintas secretarías que tiene el municipio, la de territorio, la de seguridad, la de aforo con bomberos, en fin, todo ha sido increíble, el trabajo como se ha venido realizando de manera ordenada, cumpliendo nosotros con los pedidos que nos llevan haciendo cada una de las secretarías y las secretarías aprobando, por un lado, el aforo que es de 33 mil personas, las que podrán acudir al Estadio Olímpico de Atahualpa el 9 de diciembre y luego con el tema de la seguridad, tanto al interno cuanto en el exterior del Estadio Olímpico de Atahualpa, puesto que no te olvides que el estadio más de una vez ha sido sede de los partidos de la selección y ya se han implementado todos estos servicios y todos estos contingentes de seguridad para que los ciudadanos puedan ingresar de la manera más tranquila, con tiempo, al escenario del Batán. Muchísimas gracias, Juanga, por estar en este espacio de la Radio 104.9, en las noticias contigo. Un mensaje final recordándonos la fecha, el horario y dónde pueden adquirir las entradas que en este momento tienen disponibles, que es la localidad Quito, ¿no? No solo la Quito, hay unas cuantas preferencias, hay unas cuantas generales que están todavía disponibles reitero, se puede meter a la página de buenplan.com.es, entran ahí, chequean el sitio que quieren ir si es que hay 1, 2, 3, 4 libres de los primeros bloques, reitero, estamos con el 99% ya del aforo a tope y ahí podrán ver cuál es la localidad que quieran hacer la recomendación. Es decir, temprano, las puertas del estadio se abren a las 4 de la tarde para que la gente pueda ingresar de la manera más tranquila, estamos creando una pequeña feria gastronómica al interno para que los asistentes puedan comer algo, puedan hidratarse y disfrutar de este gran concierto. Y algunas personas en este momento nos están escribiendo en las redes sociales ¿Cómo se llama, dice, este concierto, como tal este evento? ¿Y cómo podrían ellos también, digamos, acceder, como tú dices, a esta feria de comida? Esto ya va a tener todo listo para ese día. Es correcto, acceder a la feria gastronómica con tu entrada al concierto This is not a dream, así se llama la gira de Robin Waters, 9 de diciembre, en el Estadio Olímpico Atahualpa. Así que, nada, pues estaremos esperando para que disfruten de esta gira de despedida y del último concierto de Robin Waters en América Latina. Muchísimas gracias, Juanca. Pues bueno, así vamos a culminar las fiestas de Quito este año 2023. Un fuerte abrazo, Juanca, y muchas gracias por estar aquí en la radio contigo 104.9. Daniel, muchísimas gracias a ti, una buena semana y muchos éxitos. Gracias. Seguimos aquí en la radio contigo 104.9 en las noticias contigo.